Música Tenemos a nuestro invitado del día, estamos con Nicolás Madoeri que es director de la plataforma de investigación y aprendizaje Futurex y director de contenidos de Enigma, especialista en música, tecnología y desarrollo en estrategias digitales ¿Cómo estás Nico? ¿Todo bien? Bienvenido Con Nico nos conocemos hace tiempo, me ha invitado a Futurex a dar una entrevista y nos venimos juntando mucho para hablar sobre todo de tecnología, de cosas que nos importan y nos interesan de cómo se mueve el tema del consumo, la producción, la distribución de la música con las plataformas y en el día de hoy tratar de entender todo ese ecosistema que si bien viene hace mucho tiempo, siempre es novedoso porque siempre se renueva y siempre salen cosas Algo parece que se rompe o que se arregla al mismo tiempo Contame, bueno, ¿cómo te metiste en este tema y por qué? Bueno, desde la frustración creo que como mucho todo Para tratar de entender como siempre Desde ser como, desde una incipiente posadolescencia tratando de ser músico y decir, che, escribir un sello discográfico, creo que de mucho y no ir para ningún lado y decir, bueno, voy a hacer mi propio sello que lleva adelante 10 años al final y un poco entender que la tecnología es el medio para cualquier proyecto independiente que quiera desarrollarse sin recurso y básicamente entenderla y tener una visión crítica o no hace la diferencia para tener ciertos resultados o plantearse en determinado escenario y eso me llevó a ir profundizando primero en lugares más de la red social después más de las plataformas digitales y después más en las innovaciones tecnológicas que van sucediendo sea web3, sea inteligencia artificial sea todas las transformaciones o los cambios que vamos viviendo en los últimos años A ver, mucha gente que por ahí nos escucha, nos ve tiene o a una banda o algún proyecto artístico o algo que, digo, tiene que ponerlo a convivir en diversas plataformas para llegar a su audiencia, ¿no? Con Nico siempre hablamos del tema de que no tenés que tener 2 millones de seguidores para que eso se transforme en un negocio sino que tenés que construir una comunidad ¿Cómo podemos bajar eso de, bueno, si vos, yo vengo con una banda y te digo, che, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo hago? Porque es dificilísimo arrancar, es como un océano donde uno está con una canoita, ¿no? Sí, primero que es muy difícil y después como que es una cuestión de mindset, ¿no? De que estamos seteados para pensar de una manera La idea de éxito en la música parecía que iba a cambiar pero sigue siendo la de los 90 Hoy vuelve con la urbana del estadio Entonces, y en realidad, como los que somos laburantes de la cultura sabemos que la realidad es otra, ¿no? Entonces, como creo que romper esa idea de éxito me parece que es la primera barrera para construir, ¿viste? Decir, che, estoy para el estadio, estoy para eso Quiero hacer eso, que la verdad que, bueno, ustedes conocen bastante pero esas personas dejan la vida a un nivel tremendo para que eso suceda y son el 1% y decir, bueno, estoy en el 99 ¿Cómo me convierto en un laburante de la cultura o de la música? Y en ese sentido, digo, como ahí me parece que venimos con este vicio de las redes sociales en el que, bueno, nos premia el like, nos premia el stream nos premia eso y es como decir, bueno, ¿cómo pienso en alguien que realmente quiere estar al lado mío? O sea, ¿no? Como este, el concepto de comunidad que es tan común para todos pero tan complejo, digamos, en decir cómo se genera Y me parece como que básicamente es pensar un poco en una audiencia y decir, ¿qué estoy dispuesto a hacer yo en lo digital para conectar con esa audiencia? Creo que eso es un recontra punto de partida, ¿no? Perdón, no existe también, tal vez es una idea falsa pero si entendemos cómo funciona el algoritmo logramos que aparezcamos más en distintos lugares ¿no existe ese pensamiento por parte de los músicos también? Bueno, es que, a ver, es una realidad lo que pasa es que ese algoritmo el otro día justo creo que lo enganché a Mario que hablaba de cómo se habían bajado el tiempo de escucha de las canciones desde los 70 hasta acá, ¿no? de que un promedio de las canciones en Billboard duraban 5 minutos y pico y ahora son 2 minutos o 3 y pico y decir, bueno, eso es una parte, ¿no? Uno de mis trabajos fueron 4 años en una distribuidora digital y una de mis tareas era decirle al músico bueno, si querés que el algoritmo te premie hace canciones más cortas si querés que te premie hace un featuring hoy lo pienso y es como decir no puedo creer que hice eso porque es como pero sin embargo es un poco eso es decir, bueno, querés que el algoritmo te haga un regalito ahí como que te dé eso o querés hacer arte o querés conectar de otra manera es que muchas veces se piensa desde el formato y no desde el contenido como que el formato el contenido, lo que hablamos siempre el contenido tiene que ser corto ¿por qué? o sea, si vos tenés algo interesante para decir y podés obtener una audiencia 40 minutos en un streaming o lo que decíamos del videojuego y alguien te ve jugar y tenés una audiencia que está 3 horas viéndote jugar depende del interés y depende de lo que tengas para dar también no porque que sea corto va a ser exitoso claro, ¿qué tenés vos para decir? pero me parece que también ahí es como que este gamification para buscar la algoritmificación digamos, de las canciones lo que trae un poco por atrás es dejar de pensar en un montón de problemas reales que tenemos que de hecho, bueno, ahora digo que es el otro tema que estamos trabajando en la inteligencia artificial ¿no? todos los problemas que vemos en la inteligencia artificial son problemas que ya tenemos los humanos como sociedad no más que los vemos más cercanos lo que pasa es que da un montón de fiaca por decirlo pensar en esas cosas digamos yo prefiero ver cómo me premia el algoritmo camino a cómo hago el shortcut digamos para llegar ahí si querrás otra cosa más hay que pensar tengo una pregunta muy difícil pero creo que sos una persona indicada a la cual le puedo hacer esta pregunta anda fuerte Julio anda fuerte fuerte, fuerte anda con todo ¿el algoritmo existe o existe el dedo? upa bueno, a ver yo creo que existen los algoritmos titubeo, titubeo no hay tiempo para que lo piense no, pero atrás hay un humano con sus sesgos digamos y entonces no es que hay un dedo pero sí hay parámetros que puestos por los humanos para que algo vaya de determinada manera o no y en algunos lugares seguramente haya también un poco de dedo y situaciones pero también es como que se puede guiar el algoritmo de alguna manera es como decir ¿se le puede garpar al algoritmo? en algún lado hay que encontrar dónde está la rendija de esa computadora que te permite insertar bueno a mí me ha pasado de ver proyectos nuevos de decir pero pará esto tiene 10 seguidores ¿por qué me lo estás mostrando? ah porque mostré la rendija la pregunta es hoy si yo estoy en la música viste que siempre decimos esto en los 90 los conductores de radio bueno Mario era un gran ejemplo dictaminaban lo que se escuchaba después hubo un tiempo que fueran los influencers que con sus reacciones o los youtubers dictaminaban un poco la moda después vinieron los challenges de TikTok como decía Jime los rankings hoy ¿qué dictamina que se escucha? me parece que es un poco de todo y me parece que esa es la complejidad del momento y como funcionamos con esta idea de cómo consumimos en general y en el marketing esta idea de touch points entendés en el que yo te escucho a vos Julio ahí que me dijiste una banda después me llegó una publicidad y después no sé qué ¿eso es touch points? como lo que no nos alcanza una vez no me alcanza que alguien me diga o sea a menos que sea un super fan sino que lo tengo que encontrar dos o tres veces por distintos medios y ahí es como como que voy cayendo que esa es la complejidad de decir bueno ¿cómo hago una campaña de marketing? bueno que cuando un artista quiere ser masivo que ese también es el desafío y bueno tiene que hacer de todo o sea para posicionarse o apuntar a ciertos nichos seguramente hoy TikTok sea un nicho seguramente el consumo de streamings o de streamers digamos es otro nicho digo hoy aparecen todos estos medios digitales que 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 toman el lugar de los medios tradicionales de hace 20-30 años y que influencian un montón de personas y que ponen temas en agenda y la complejidad hoy es que estamos hablando de creación y de contenido más allá de música y que estamos compitiendo digamos constantemente digamos con un montón de cosas que no son eso te iba esa es mi siguiente pregunta mirá que conectados estamos y te iba a preguntar si lo que se está haciendo ahora es música o contenido justo lo hablaba lo hablaba con creo con Connie del equipo ahí de Futurex hace un tiempo de por ejemplo no sé un caso Duki que a mí me tocó en algunas maneras conocerlo un poco más y yo creo que él es un creador o sea es un tipo que es un creador de contenidos que hoy está en la figura de artista por ejemplo hoy es un artista y es un artista que consigue lo que consigue digamos pero que si se pusiera a hacer stream entiende cómo hay que hacer un stream para conectar con una audiencia si se pusiera a hacer TikTok digamos y quisiera conectar entendería como creo que aparecen estas figuras de creadores que son más transversales y que deciden o no en algún momento estar con la música que es complejo de entenderlo pero yo estoy es una teoría creo que work in progress digamos bueno el visa con su presentación última la última session que adentro de eso le metió tres canciones cuatro canciones no sé cuándo tiene bueno salir de la caja digamos de esta idea de qué es lo que bueno tiene que hacer y ir rompiéndola constantemente bueno porque están pensando en lo digital y cómo sorprender digitalmente digamos si tienen esa visión que va como del arte por un lado y después del medio por otro es que es lo que manda entonces para vos el carisma a lo mejor que se puede traducir de un medio a otro decís bueno que se puede mover de un momento a otro evidentemente es el carisma que traspasa todo una capacidad creo que de autenticidad a la hora de contar ciertas historias entendiendo cuál es la tecnología digamos que va a impactar en una mayor cantidad de gente y ahí estamos hablando de lo masivo que siempre tiene unas lógicas y también como que quizás es el 1% digamos de la creación la que estamos hablando de estos personajes por decir bueno ayer un poco lo hablaba llevándolo a la política que esta cosa de lo orgánico de que uno tiene que ser uno utilizando esas herramientas porque parecería que bueno ahora sale Bizarrap tengo que ser como Bizarrap sale Duki tengo que ser como Duki ¿entendés? y así con si yo a la política sale tal candidato tengo que ser o tengo que hacer un tiktok como ese candidato y no te quede algunos pueden hacer y otros no pero en el último debate estaban todos tratados de meter un meme tengo que meter un meme ¿a quién le combina? ¿a quién le... es orgánico? que cada uno digo puede hacerlo o no y hay casos totalmente distintos o sea ya no la música WOS no tiene nada que ver con Duki si bien tiene mucho que ver pero en su narrativa son totalmente distintas en un punto y a eso quería ir que también parecería que un artista necesita una narrativa que no alcanza solamente con la música bueno pero creo que eso fue siempre así el tema es que antes por ejemplo un artista iba construyendo la narrativa con la música y nosotros hacíamos esa lectura un álbum ¿qué quiso decir acá? como una lectura mucho más profunda de conocer esa historia a través de de una discografía y hoy no va como por separado va la música que incluso a veces sabemos que un artista está haciendo música porque hace alguna colaboración para potenciar el algoritmo ¿no? sea Anita o sea digo estamos hablando también de artistas masivos pero después vemos que va contando una historia que puede ser en redes que puede ser en algún otro medio digamos en relación a esto bueno Shakira es un ejemplo totalmente a ver si vos tuvieras que hoy recomendarle a yo sé difícil lo que estoy pidiendo pero yo tengo una banda digo ¿por dónde arranco? ya hice la canción ya tengo la canción ya tengo lo más importante ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿cómo acorto tiempos? digamos porque también digo después voy a ese momento es que justamente el gran problema también hoy en día de cualquier creación artística son los tiempos o sea los tiempos de o salir muy antes o salir muy después o cuánto duro o cuánto estoy sí a ver me parece que que también es hay como dos cosas es como ¿qué peli quiero jugar? como que hoy son o en qué peli o qué jueguito quiero jugar en esto porque son todos distintos el problema es que que todos suceden en la misma plataforma de alguna manera y decir bueno esto que hablamos al comienzo ¿yo le quiero hablar a un millón de personas? ¿o sé que tengo un grupo de amigos de 10, de 50, de 100 que son con los que comparto con los que banco con los que dialogo y que les va a interesar lo que yo estoy haciendo? a mí me parece que esa es la principal ruptura de comienzo pues si quiero ir para el lado masivo es bueno te necesito una torta de plata de inversión digo como ir hacer cosas comerciales darle de comer al algoritmo a todos los que tenga que hacer de comer y si no me pienso a pensar como a quién le estoy hablando concentrar en entender y le voy a hablar a 10 personas y para mí creo que ahí hay algo que hablamos es al final lo mismo es le hablo a 10 personas que sé que les interesa lo que hago por sobre tratar de hablarles a un millón que no les va a interesar lo que hago en absoluto y eso además es una lógica del marketing que tiene por lo menos 10 o 15 años no es algo nuevo hoy lo que pasa es que se hace muy exponencial porque crece la cantidad de contenido a un nivel como son nichos digamos claro se radicalizó también la cantidad de nichos que hay y después es esto decir bueno como digo hoy es un momento en el que es el momento más estandarizado para un montón de cosas y en el que hay más herramientas para personalizar digo puedo hacer algo lo más único del mundo o lo más común y está todo en ese medio entonces como yo genero mi identidad como yo tengo mi huella digamos como estoy diciendo ah mira pero este puede que se parezca algo pero tiene que no es algo nuevo tampoco me parece que que ahí me parece que que es donde la tecnología también al final es la herramienta y que nosotros como que tenemos que aprovecharla para contar una historia que esté buena de algo nuevo de algo distinto o de algo auténtico siempre cuando hablas con gente de otra generación y gente de nuestra generación digo por ahí las edades son medias parecidas encontrás algunos que tienen la cabeza más abierta y otros dicen ah esta música de mierda esto esto es una moda esto va a durar dos años bueno hay chicos que ya cinco o seis años que están ¿sigue siendo un valor eso de construirse en un clásico de trascender las épocas de los años o es algo que con el algoritmo con la rapidez con la vertiginosidad de la música es un valor ya perdido ahí es como que hay distintas capas de valor por ejemplo no sé nosotros trabajamos en colaboración con con Cristian La Rosa que es un argentino que ahora vive en España que trabaja en en lo que es venta de catálogos por ejemplo y y ahí hay una cuestión de proyección digamos y que un catálogo clásico por ejemplo y hablo de valor económico acá ¿no? un catálogo clásico tiene una una como como una línea a seguir en el que hay un consumo que capaz está tiene como como un rango que no va a ser de mil millones pero que que es constante y eso le da un valor altísimo porque sabe que a los próximos 20 años ese valor no va a caer ¿no? ¿qué sería uno clásico por ejemplo? no lo sé bueno acá hablemos de eso estéreo por ejemplo ah bueno bandas fuertes digamos sí sí proyecto bueno pero lleva a la otra escala un virus vos sabés que de a poco más o menos se hace estable el consumo y siempre sigue teniendo entonces se puede prever que cuánto al final va de esa música ¿no? y esto estamos hablando en los catálogos pero después tenés artistas que los últimos 5 años hicieron un desarrollo increíble que no se puede prever qué va a pasar en los 5 años digamos y capaz en 5 años decimos oh mirá creció o che quién era y ya está pasando un poco de quién era claro era One Hit Wonder bueno pero parecía ser un problema solamente de un género digo manes que imponele sí claro qué va a pasar en 5 años en 10 en 15 digo me parece que es un problema general a cualquier artista ¿no? sí no a ver y es un problema que igual seguimos todo esto que estamos hablando estamos hablando de un nicho muy chico digamos y no del 99% del artista laburante de los proyectos que está laburando y que y que no tienen un modelo basado solamente en las reproducciones de las plataformas o los shows en vivo y que quizás tienen un modelo mucho más amplio que eso ¿no? que para mí es lo interesante también de este momento hay igual me quiero ir del mainstream con esta pregunta que es los números marcan hoy en día lo que o lo que está de moda como siempre pero también es de lo que se habla lo que importa lo que maneja la cultura parecería que es como esta dictadura del número digamos que es el único parámetro que se mide es muy fuerte y que no no habría chance de vencerlo digamos porque si si tiene número vale si no no vale bueno creo que ahí es como la digitalización a nosotros nos puso y sobre todo las plataformas nos pusieron en ese lugar ¿no? y como totalmente digo uno ve algo que tiene likes y dice esto debe ser bueno uno ve algo que no tiene likes y dice esto capaz no es tan bueno y no vio el contenido y quizás es totalmente al revés me parece que que en ese sentido yo conecté con el concepto de Web3 y con esta idea porque venía como a replantear eso digamos y es como decir bueno ¿quién valida? como ¿cómo se valida la información de que algo es bueno o malo? con lo complejo que es hoy es decir y como y quizás ¿por qué? quizás una comunidad de 10, 15 personas 20 que alrededor de un proyecto tienen mucho más valor que 500 personas que escuchan ocasionalmente a un artista que apareció en una playlist claro el que te dice viste siempre voy al ejemplo de Jim Carrey cuando termina Truman Show que dice bueno a ver que hay ahora y cambia de canal al instante al instante es como esa idea de que bueno te va a ver a vos y mañana va a otro lado pero no tiene la fidelidad de esos 10 que están siempre y son los que te mantienen un proyecto por ahí más estable y más largo tiempo y no es un chispazo que se prende y se apaga digamos sí, sí ahí bueno nosotros pusamos siempre el ejemplo del proyecto Gómez Casa digamos como un artista totalmente alternativo que encontró modelos por fuera del mainstream o lógicas donde él sostiene su comunidad tiene su club de suscriptores se desarrolla toca para otros artistas produce creo que es mucho más real o sea mucho más realista además de cómo cada uno como personas nos desarrollamos cuántas cosas hacemos para sostenernos digamos y sobre todo haciendo lo que a uno le gusta que siempre es tipo un paso más de esfuerzo que quizás están algo más estandarizados Nico va a distintos lugares congresos festivales a exponer sobre música pero también ha ido a lugares rarísimos como Namibia ¿me explicas por qué fuiste a Namibia? a casar fue capaz se fue a vacaciones capaz se fue a vacaciones canciones no a Namibia fue porque en 2021 me tocó me tocó trabajar con UNESCO digamos para un proyecto vinculado al desarrollo de políticas culturales vinculada a la música en Costa Rica digamos y como consultor ahí internacional y bueno y la verdad que el programa que hicimos fue como un ejemplo de digitalización de hacer un programa que impacte en el sector cultural de Costa Rica estamos saliendo de pandemia entonces hicimos todo un proceso digital de formar en herramientas digitales al ecosistema cultural al ecosistema musical en general generar un foro de trabajo con resultados concretos todo armado como en digital y bueno ellos la verdad que les interesó entonces hacían un workshop de también esta parte que bueno que es algo que trabajamos mucho en futuros de aprendizaje entre pares que es hoy la manera para mí más clara y más interesante de aprender del otro del que le está haciendo del que sistematiza la data entonces cuando fue el año pasado 2022 en mayo unesco organizó un workshop de aprendizaje entre pares con referentes de distintos lados del mundo y tuve la suerte que me invitaron y conocí un desierto que nunca había visto es el país menos densamente poblado del mundo y el 90 y pico por ciento de la superficie es desierto poste lo que me flasheó del dato ese que viste que supuestamente estaba junto África y América y que se separa era lo que nos quedaba al lado estamos al frente estamos justo al frente y con qué te encontraste musicalmente allá no digamos tienen como una tradición de música bueno ancestral digamos que la verdad que lo rítmico digamos fue un viaje bastante extraño porque igual era una semana full de trabajo un workshop de discusión con personas de todo el mundo y algunos proyectos ahí no es que por lo menos en el lugar que estuve yo no tienen una escena no tienen escena debe ser mucho Sudáfrica lo que consumen claro está muy ligado como Nigeria pisa fuerte porque vi varios raperos hablar del Danholz y debe ser Nigeria si Nigeria tiene un mercado y tiene también bueno como todo está dado por la conflictividad digo Namibia es un país bastante tranca que respeta bastante su tradición en ese sentido dentro para lo que es la complejidad de África que nosotros decimos África y cuando uno va a África hay 250 Áfricas distintos como hay que creo que es uno de los principales aprendizajes de viajar y bueno y hay muchas músicas tradicionales muy rítmico muy emparentado a algunas cosas incluso con música brasilera digamos pero bueno y con el imaginario que uno tiene de las músicas tradicionales africanas un poco de la invitación con Nico fue que me mandó un reporte dije che por qué no venís y lo contás en la radio ahora está lanzando un reporte que se llama IA más Música Latam que es obviamente inteligencia artificial y su contexto de la música en Latinoamérica ¿qué encontraste en este laburo que estás veniendo trabajando hace rato con la música de la inteligencia artificial que bueno estamos todos muy impactados con todas estas canciones que hace un artista que le pone la voz de otro que reviven a otros que no están bueno un poco sí hace seis meses arrancamos este es un proyecto que también estamos haciendo en FuturEx junto a la Rosa y y y encontramos muchas cosas en realidad primero que que es una tecnología que para trabajarla bien requiere muchísimas horas de humanos o sea en la paradoja ¿no? como que leemos inteligencia artificial y pensamos uy los músicos van a desaparecer ¿viste? como ya está no, no, no no tengamos más músicos no va sola y no, no, no hicimos un trabajo que una parte que es súper interesante que es que creamos una obra con un colectivo de mujeres en las artes electrónicas que se llama Amplify con tres artistas bueno Berenice Pola y Maya que es crear una voz de una cantora latinoamericana ¿no? con voces de distintas cantantes de latinoamerica y justamente en contraposición a esta idea de escuchar a los Charlie las Gilda a los que se yo que decir bueno a ver pero la inteligencia artificial da mucho más que eso o sea porque el tema es que se puede crear nuevo ¿no? y decir podemos crear voces que no existen y que conceptualmente tienen un peso que capaz bueno ya sucede en algunos países de estas artistas virtuales que llenan estadios totalmente y bueno y vamos que nos hicimos camino a eso de un montón de voces que son robots si si va a pasar o que no sabes con qué están entrenadas ¿no? entonces digo nos pusimos a probar mucho el tema de entrenamiento que es entrenar una inteligencia artificial ¿viste? no las pones a correr digamos es como una cosa ahí y después bueno le hicimos una encuesta a 150 personas que hoy trabajan en la industria en Latinoamérica como para que que hablen de los usos y las percepciones ¿no? que lo genera porque tenemos este también de nuevo esta idea de que nos va a destruir y nos va a salvar o va a democratizar las posibilidades ¿no? y en el medio todo entonces es como eso fue lo interesante y después como cambio tecnológico que decir es un cambio tecnológico que todas las personas primero ya estamos usando pasivamente pero todas las personas vamos a usar conscientemente dentro de la música por ejemplo esa es una de las conclusiones o sea lo vamos a usar ya está viniendo para quedarse para otra herramienta que se suma sí desde un chat GPT que creo que es el principal uso de la mayoría del ecosistema y que va a usar más hasta bueno Tweetie González ya hizo unas portadas de sus simples con inteligencia artificial Tweetie siempre adelante sí obvio sé que se me vino la imagen de esta de la película Matrix donde le van enchufando la información ¿no? esto que decías que no va sola digamos le van poniendo pero bueno se va armando algo con el humano que va creando ¿no? todo eso sí y entender que es una herramienta ¿no? y es cómo le damos uso a esa herramienta que pone como que nos pone ahí Tomás García que es un artista increíble y que viene trabajando mucho el tema desde el lado visual es un capo Tomás es lo que somos nosotros entonces como que tiene sesgos de todos lados digo tiene un montón de problemas entonces es cómo nosotros nos ponemos a pensar en eso ¿no? la inteligencia artificial lo que más para mí como conclusión es que nos tiene que poner a pensar cómo somos como humanos más de cómo usamos la inteligencia artificial cómo esto cómo pensamos la cultura cómo pensamos la creación qué es crear qué es un creador digamos porque en realidad viene todo totalmente enquilombado no es que es nuevo ahora la duda que uno tiene es uno admira a artistas porque hacen cosas increíbles o porque lo ves en su virtuosismo o porque quizás no es su virtuosismo pero es su conexión que te penetra y te conmueve esta cosa del alimento para el alma son cosas muy subjetivas digo la duda siempre es si una inteligencia artificial digo me imagino cuando uno lo sabe lo puede provocar pero si cuando uno sabe que es una inteligencia artificial logra conectar y va a lograr eso mismo que el artista digamos para mí sin dudas y no ese es el tema el tema es justamente que uno le puede emocionar hoy una obra que esté hecha 100% por inteligencia artificial con algún humano que algo hizo digamos pero que no tenga una autoridad humana el tema es que no va a conectar con esa artista digamos y lo que uno cuando ve una obra busca que hay atrás y no va a haber nada atrás entonces en esa búsqueda ahí es donde decir somos ahí se frena claro pero ahora está pasando por ejemplo que algunos artistas están empezando a denunciar a la inteligencia artificial porque dice lo entrenaron conmigo pasó con ahora con George Martin con algunos escritores para vos eso va a crecer o va a mermar no va a crecer va a crecer y hoy pero es esa situación es el meme de los Spiderman mirándose así porque los mismos que digo el caso de las multinacionales hoy las multinacionales están buscando herramientas para identificar los plagios relacionados con la inteligencia artificial y en otro lado están comprando empresas organizaciones que generen música con inteligencia artificial por eso te pregunto porque el ejemplo por el que me acuerdo ahora es Metallica contra Napster le hicieron un juicio y después se bajaron y están en todas las plataformas entonces no sé si los artistas van a estar cada vez más en contra de la inteligencia artificial o si en algún momento la van a abrazar como Hollywood que está en pie de guerra y bueno en algún momento va a tener que algo transar bueno el ejemplo que está ahora que es fresquito de este año es The Weeknd y Drake que les sacaron un tema que generó no sé cuántos millones de streams hechos por IA y que casi que queda nominado un Latin Grammy como generó ahora todo un debate versus Grimes que lo que hizo es entregar los datasets los datasets como los samples digamos de su voz para que artistas hagan obras creó un artista que se llama Grimes y I digamos el artista Grimes y I y ellos van aprobando temas y reparten las regalías 50 y 50 con el que los creó entonces por un lado es decir se va a generar esto por otro lado un montón de artistas lo van a aprovechar para generar nuevos modelos de negocio y en ese punto es como que hoy la voz entra dentro de los derechos de imagen esto es uno de los resultados gracias a trabajar con abogados ahí bueno Majo Alberto Sofía un montón de gente que hicimos un focus group legal como para entender estos puntos dentro del reporte y decir bueno todos incluso acá me animaría a decir descuidamos de alguna manera estando en el campo digital nuestros derechos de imagen no sabemos cuando los liberamos mucho más de lo que deberíamos y demás bueno ¿tienes teléfono? ¿qué? ¿me pasa un teléfono? así empezamos a acomodar el derecho de imagen claro yo le entregué todo no a mí se me viene incluso la alimentación que se le está dando a través de los contenidos de las personas en TikTok en Instagram le estamos entregando todo bueno total bueno es que esa es una discusión pero no es algo nuevo ya lo estás haciendo hace 10 años ya si quieres Instagram dice deja no suba más nada lo hago yo y lo voy a hacer mejor digamos y no entonces es un poco esto pero creo que son las cosas que van apareciendo y son tensiones por eso hablamos hay un montón de tensiones que aparecen en relación a eso que tenés como dos bloques y que bueno hay que entenderlos como para al final construir el gris ese en el que vamos a transitar como nuevo territorio ahora vamos camino a esa confrontación en un punto porque digo un poco lo que vino a transmitir internet que era la democratización de todo de alguna manera uy somos todos creadores todos podemos hacer lo que querramos tenemos un montón de canales y después nos resumimos que son cuatro grandes que si no estás ahí te quedas afuera del juego y digo y eso de alguna manera muestra también una desigualdad entre quienes tienen los contactos adecuados las herramientas adecuadas el conocimiento adecuado las buenas prácticas y demás que pueden tener con solo eso hacer una gran diferencia con alguien que recién empieza y no sabe qué botones tocar bueno ahí es donde también creo que las inteligencias artificiales van a ayudar o sea digo hoy como que creo que el que no está usando chat GPT úselo o sea como que ya y aprenda a promptear para que voy a ver qué pregunta te hago yo ayer le pregunté ¿te ponés nervioso alguna vez? le dije al chat estoy programado para acá hay uno mejor que otro para de elección ¿cómo elige una persona el mejor chat GPT? no sé no bueno chat GPT o sea es como el primero en ese estilo y la versión 4 que es la plus no sé yo la uso y es como está actualizada me siento acompañado es como ya te conoce ya te conoce todo ¿sabes? sí y de hecho le dijo así que va a ser de julio vas a crossover hoy mientras no hagas sexting mientras no hagas sexting estás bien ¿y por qué no? una de estas personas muy vinculada a la tecnología no sé si es Santi Ciri Santiago Bilinski alguien de esos decía hace poco decir todos nos vamos a enamorar de alguna manera de alguna inteligencia bueno la película Her que hablamos de otro día claro pero digo nos va a pasar en algún momento y es como y en serio y es como me reentiende me reentiende mucho así como ya me entiende y vos no pero bueno y es como como recién recomendaba digo decime porque estás tan metido que quizás estás viendo algo que quizás a un pibe le va a llegar en dos meses entre meses porque le ahorras un tiempo digo alguna cosa que tenga que meterse alguna herramienta donde se digo donde puede ahí nada para no quedarse afuera claro empezar a jugar un poco ¿no? y aprender bueno en unas semanitas va a estar online el reporte de Futurax que creo que va a ayudar bastante de base y es justamente por nosotros los armados por la idea de entender que no había ningún lugar que recopile o que empiece a armar este territorio para decir che estoy en cero quiero entrar a pensar y que no me hablen desde un lenguaje técnico desde un lenguaje también de super enero super frívolo entonces como que nosotros en ese sentido estamos bastante ocupados para que ese material funcione de ese estilo después creo que bueno aparecen me parece que también es eso hay de todo hay mucha venta o sea hoy como que todo es muy difícil filtrar que hay inteligencia artificial ya te está vendiendo algo por detrás o que tiene un uso genuino porque también se abre esta democratización bueno todo es punto y hay digamos o sea todo tiene y todo puede ser una inteligencia artificial yo recomiendo como empezar por las cosas más sencillas por eso un chatbot digamos es muy sencillo y es muy lúdico y permite entender pero me parece que ahí vuelve algo que tenemos que saber preguntar o sea y no sabemos preguntar en la mayoría de los casos digo bueno acá usted se supone que sí ¿le preguntaste de política? no lo que pasa es que creo que no 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 o sea no creo que sea el uso como que responda algo de actualización o una respuesta más de pensamiento pero lo importante es el comando no justamente la orden que le das claro y eso y eso buscar cómo cómo se frontea y para mí jugar con herramientas decir qué pasa si le fronteo a una herramienta bueno a chat box a chat gpt digamos el fronteo es como un verbo es un nuevo verbo sí como tutuquear es como claro escribir este este párrafo esta cosa en la que damos el comando indicado para que la la inteligencia artificial realmente nos entienda es que si un mal comando te puede dar una respuesta y cuál sería un ejemplo de comando y de un buen prompteo yo te puedo decir uno malo que me pasó la otra vez estaba tratando de armar una columna y digo a ver voy a buscar películas de Scarlett Johansson y le pongo poneme las 10 mejores películas de Scarlett Johansson pero ordenadas de peor a mejor y me ponía la primera me ponía la peor de todas la que menos puntaje tenía no la décima peor sino la peor de todas y yo le daba otra orden nunca lograba llegar a eso entonces evidentemente había algo ahí en la orden que yo le estaba dando que era confusa y no me daba lo que yo pedía y te decía dale boludo preguntaba bien y cuanto peor le preguntaba en algún momento me decía no bueno hasta acá llegamos y si le preguntaba bien me seguía explicando entonces igual se está enojando esta hija de puta no 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 pero bueno es todo en eso el pronteo evidentemente sí me parece que ahí no es por eso me parece que hay que pensar cómo los humanos nos entendemos qué pasa si vos a alguien le preguntás desde cero sobre un tema digo sobre algo que quieras resolver bueno pensá que le tenés que poner el contexto que tenés que poner adjetivos que tenés que poner quién sos vos que tenés que poner hacia qué estamos buscando porque una misma pregunta tiene finitas respuestas ahí un poco digo Futurex es una plataforma hoy para para charlar justamente yo me junto con Nico porque cada vez que me junto me llevo data nueva y creo que viceversa nos pensamos en esta industria y en esta forma de hacer o contenido o charlar de música y demás y me parece que y él me ha invitado muchas veces a participar de Futurex como para entrar a mirar qué están haciendo porque es una plataforma donde entras y ¿y qué están haciendo? nada alguien tira data y hay un montón de gente mirando que va participando y vos estás en pelotas y en el medio no siempre le digo por mis tiempos no puedo pero me encantaría estar ahí porque están discutiendo justamente de un montón de cosas que son herramientas muy valiosas y datos muy valiosas que se llevan músicos, creadores gente que trabaja de esto y que pueden beneficiar que a veces yo digo esto vos vas a lugares que te vas y te comes una hora de charla y quizás te llevaste un dato que te cambió todo el eje te cambió todo el eje de tus formas de hacer ¿dónde te pueden encontrar? ¿cómo pueden llegar ahí? ¿cómo pueden participar? bueno Futurex tiene distintas dinámicas ahora de hecho la investigación esta que hicimos es colaborativa participaron 20 personas de la comunidad gente que capaz nunca se había vinculado con la guía y se puso a investigar bueno Futurex tiene sitio futurex.net o las redes que es como futuro pero con X al final es fácil y o si no buscándome a mí digamos que Nicolás Maduri en algún lado te acuenta vine a buscar likes no soy malísimo vine a torcer el algoritmo es como todos él lo invita y después lo incendia no tengo mucho respeto a Nico de hecho por eso digo es totalmente orgánico esta invitación y me parecía que el lugar indicado para charlar después de este informe que tenía me parecía bueno ahí tenés data podemos charlar de distintas cosas porque lo loco es que cada vez que nos encontramos un día está con NFT al otro día voy che NFT no estoy con inteligencia artificial che no es eso no eso no hablamos y creo que es interesante que igual hoy como que hay muchas tecnologías dialogando a mí me toca no hablamos del tema pero desde Enigma trabajar como toda esta parte de incorporar blockchain en ciertos procesos sea ticketing y además y me parece que hoy estamos viendo todo por separado y en un momento normalmente se junta todo se junta todo y ahí ojalá que no tengamos que pensar en tecnología y solo bueno usemos pensemos como en crear o en decir digamos o pensar Nico muchas gracias por venir bueno gracias a ustedes por la invitación un lujo nos quedamos con una tanda ahí y volvemos para despedirnos Nicolás Maddori aquí con nosotros en Crossover no 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 Gracias por ver el video.